Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que un hombre agitada Concurrió la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Fiel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero al cambio quiero El hijo primero Que le enres a ver Aquí hay un árbol Es parece un bananero Es es un estrelizio Es es un estrelizio Es es un árbol Pero se dice que es un estrelizio Es es un árbol 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 Es un árbol Es un árbol ¿Waar es su nombre? Estrilizio Estrilizio Es un árbol Estrilizio Es un árbol Es un árbol ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Muy bien. Es un muy especial. Deja de 1900. Vamos a ver el movimiento de las estrellas. Es como un árbol. ¡Vamos! ¡No, no te olvides! ¡Ya! ¡Ethiaanse stil! En de Bartolomeos. Vamos a ir aquí a la penda. Y aquí está en el hotel. Ahí está en Aster. Ahí está en Aster en el hotel. Ahí está. Ahí está. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Pau, 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 pau.. Efectivamente, ¿no? Y las noches que haya una deuda será porque el niño te vera En si el niño llora, me guarda la luna para tener luna Y si el niño llora, me guarda la luna Es el niño llora, es 150 años Y una especie de planta con todos los olíven Y esa es como la cultura, la cultura de la naturaleza ¡Suscríbete al canal!